Hola gente como están al fin regresa Kinkan XD hoy vamos a jugar Brawl Star y para este juego voy a hablar como Anonymous XD Bueno gente aquí les voy a mostrar todos mi Brawners XD y también mis copitas Gente antes que se me olvide quiero que me regalen un hermoso like y que se suscriban a mi canal Bueno sin más dilación comencemos XD Bueno gente vamos a jugar Bibi contra Bibi XD Bueno vamos a ver si Kinkan puede meter un rol XD Oh no me mataron Van a ver que se me va a entrar el Sharingan y los voy a destruir a todos XD Mataron a la pobre Shelly XD Nos congelaron Oh no la reconstitución XD vas a ver pinche dapplin Casi mato a la rosa y al garril XD Ah porque soy tan malo Que pro es la rosa XD Oh si tengo el balón XD Creo que esta partida la vamos a perder XD Creo que esta partida la vamos a perder XD Buenísima Kinkan XD Ah falta poco para que termine la partida Y si señores efectivamente vamos a perder Bueno gente perdimos que se va a hacer XD Bueno vamos a jugar la última partida con Sprout Tactico Oh si nos toco con Frankenstein XD Vamos a ver si podemos ganar esta partida No que hice XD 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 Ah porque Mataron al flanque XD Mataron al flanque XD Gente tengo ulti cuando vayan a meter gol pongo mi ultimo en el arco y la tapo Mentalidad de tiburón XD Bueno no vino nadie XD Jamate al flanque XD Jamate al flanque XD O que no vayan a meter gol pongo mi ultimo en el arco y la tapo Gente la tengo toma parte mete gol Y los señores XD Solamente falta un rodilla XD Se la lleva Cristiano Ronaldo se lleva a un jugador a otro y golazo del bicho Zulu Bueno gente ganamos Espero que le haya gustado este video No olviden suscribirse y deja su gran like y comentar Bueno gente hasta la próxima No olviden Juntos Los jueces Rosa O que no Zumo cometen No conviencen No olviden beach